Bajo las cámaras de Live Red Music, Ángel Pulido es su legado Y los plebes son clases, y eso se llama Julio Beltrán Suéltale, compa Mario Ráfagas de rey del cuerno Otra vez oyen sonar, los gallos ya no cantaron Se pusieron a llorar, cuando oyeron la noticia Que en Culiacán el capitán, por mambo y Ebrebosa Matían al Julio Beltrán Ráfagas de mechito, Panker No le dieron tiempo a nada, porque el miedo era muy grande Hace trescientos balazos, dispararon los cobardes Lo respetaron al jefe, se volaron el alambre Pónganse trucha cabrones, les van a partir su madre Dicen que el mayo es amada, los dos manilos vendrán Y el jabal está muy triste, siempre atrean de recordar Por Roberto ni travieso, muchos me atrean de extrañar En tu tuba con tristeza, se pusieron a llorar Les van a tirar con leña, no se la van a acabar Empezaron los ajustes, de México a Culiacán Anda la gallada brava, que andan listos pa' pelear Calenle en la puerta al trompo, si es que lo saben bailar Morió con su cuero, un egipcio No les pudo disparar, le ganaron la partida Fugó el gallo de San Juan Cayó como caen los grandes Y él es grande en verdad Compadrito de Mochongo Dame del Chapo Guzmán A mi conjunto norteño No los quiero ver llorar Aunque llore compa Y yo cante en la de mi carnal Y el secuestro de mi madre Y que no vaya a faltar Y canciones despreciadas No se les vaya a olvidar